El secuestro de Lucero Trujillo que mantuvo en vilo a todos los peruanos llegó a su fin hace más de 24 horas, cuando la joven logró escapar de sus captores y llegar hasta una sede policial sin zapatos, con cintas en las manos y pies e invadida por el miedo. No, 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 no. Es exactamente en esta casa donde Lucero Trujillo estuvo cautiva durante cuatro días, una vivienda que estos secuestradores consideraron el escondite perfecto, ya que se encuentra en una zona bastante alejada del distrito de Carabayllo. Sin embargo, este video exclusivo del interior de la casa logra evidenciar cómo tuvo que sobrevivir estos cuatro días Lucero Trujillo. Probablemente el lugar donde pasó mayor tiempo esta joven fue este colchón rojo que estos criminales habrían colocado en el suelo para mantener a Lucero retenida. En el lugar también se logra evidenciar sábanas y almohadas, así como este bolso blanco de mujer en el suelo. Incluso esta casa se encontraba amoblada con refrigeradora, equipo de sonido, ropero y hasta una cocina con ollas, lo que demuestra que este lugar llevaba tiempo siendo alquilado, tal y como revelaron vecinos de la zona quienes cuentan detalles de los últimos movimientos de estos criminales. Sí, alquilaba, bueno, las personas que vivían ahí hacían fiesta, vivían así, tomaban. ¿No ha sido la última vez que vieron gente en esa casa? En esa casa ayer en la mañana, ayer eso de las 10 lo han visto ahí. De ahí a mediodía ya lo han dejado a la chica sola, al parecer que se han ido a almorzar, eso comentan y de ahí ya no ha aparecido más. Un descuido que habría aprovechado Lucero para escapar y ser ayudada por una vecina de la zona. Es que ella escucha de que ellos están huyendo porque dice ahí está la policía, viene la policía y a ella la deja en buen recaudo. Entonces ella, después de un silencio prolongado, ella inmediatamente se pone de pie, se saca los alimentos que tiene y luego sale y pide la ayuda. Pero la ropa de hombre tendida en el techo, así como la gran cantidad de gallos en esta parte de la vivienda, serían según esta inscripción de propiedad de alias Lolo, quien según los vecinos del lugar habría sido quien alquiló el predio para vivir junto a su pareja, una mujer venezolana. A esta pareja, las autoridades estarían siguiéndole los pasos para poder determinar si actuaron en complicidad o no con este criminal que el pasado 7 de noviembre a las 10 y 40 de la mañana fue captado en ventanilla intentando quemar el auto donde una hora antes había sido secuestrada Lucero. Las cámaras de seguridad también logran captar el momento en el que este sujeto trepa por este muro donde según la policía arrojó esta sábana junto a una nota. Segundos después es captado subiendo a este auto negro. Un secuestro que habrían ejecutado estos criminales con el fin de obtener una cuantiosa suma de dinero de parte de la familia de la joven. Pedían una cantidad de dinero, dos millones exigían, hubo algunas comunicaciones que en alguna moneda primero y luego se dan cuenta son delincuentes extranjeros. Monto que la familia no habría aceptado pagar. Ahora Lucero Trujillo se viene recuperando en una clínica local mientras las autoridades continúan tras los pasos de los responsables de este secuestro.